Qué bueno que se definan y que lo vea el pueblo de México. Además, fue una votación libre, no como antes. Antes había maletas de por medio para cambiar la voluntad de los legisladores. Ahora se vota libremente. Ahora insistimos. Cuando son asuntos de soberanía, no acompañar a México es traicionar a la patria.